Descubrí a los diseñadores japoneses y entendí que conceptualizaban a través de la ropa. Y cuando veía sus diseños dije, bueno, aquí hay algo que no he visto nunca, ¿no? Y a partir de ahí empecé como a investigar y a preguntarme, pero, bueno, exactamente qué es la moda. Mis padres desde pequeña me inculcaron una pasión o, por así decirlo, un gusto o saber mirar el arte de alguna manera que me interesase por ello. Y aprendí mucho en un taller, en el taller de Isabel Sánchez, que es como mi maestra en el sentido antiguo de la palabra. De hecho, es una persona que siempre le hablo de usted, aunque nos conocemos hace muchísimo tiempo, y aprendí de ella todo lo que sé de patronaje. A mí, por ejemplo, no me gusta o me incapacita más abordar el diseño dibujando con figurines, porque hay muchas veces que la técnica me da la inspiración. Trabajo más sobre la forma, como en abstracto, por así decirlo, y por eso me gusta tanto hacer, o se me da mejor hacer, volúmenes enteros que son el cuerpo entero, vestidos, abrigos o piezas menos estructuradas. Entonces yo empiezo a desarrollar técnicas de las que no sé imaginar lo que van a salir. Empiezo a trabajar mucho con geometrías y maquetas, y esa manera de abordar el diseño creo que es un poco lo que influye en el resultado, o lo que caracteriza a mis diseños, por así decirlo. La primera vez siempre vas con mucha ilusión, un desfile, siempre piensas que es lo que tienes que hacer, ¿no? Y luego te das cuenta de que no, siempre es la mejor opción, que hay muchísimas otras, pero ese momento fue muy bonito, lo recuerdo con mucho cariño. Hubo un montón de amigos que me ayudaron a muchos niveles. Hay muchos elementos que tú luego ya no puedes controlar. Y cuando hicimos el primer desfile, desarrollar toda la colección, intentar encontrar un lenguaje propio, que es muy complicado. Porque al final cuando haces un desfile, estás contando algo, o cuentas un cuento, o tienes que hacer al espectador que entre en tu universo. Y para eso es muy importante, no solo la herramienta del concepto, que ya has trabajado antes, sino la herramienta de la estética. Y para eso yo, por ejemplo, necesito ayudas, ayudas de un fotógrafo, un estilista, una persona de vídeo que aporte a tu visión. Luego, por ejemplo, tengo un gran equipo de costureras de las que aprendo muchísimo, porque saben coser muchísimo mejor que yo y de lo que voy a saber jamás. Pero sí que hay un contraste de ideas que enriquece el resultado de la prenda, ¿no? Porque al final tienes que dejarte aconsejar por gente que tiene más experiencia que tú. El proceso, para mí es muy importante explicarlo. Todo esto que estábamos comentando de las geometrías o de las maquetas. Y cada vez me estoy enfocando más en que, ya que tengo una herramienta de comunicación, como es Instagram, o que te permite hacer vídeo, o incluso como vídeos muy temporales, muy espontáneos, muy cortos, ¿no? Como es muy de cerca, utilizar eso para que se entienda, que al final es lo interesante o lo importante. Sí que me siento parte de una generación, con María, que Fisherman, Mane Mane, Palomo, y con más gente, compartimos showroom, compartimos, bueno, pues una amistad y yo creo que una energía, unas ganas de salir fuera. No te sé decir con clarividencia como en el futuro, pero ¿qué me gustaría que pasase? Me gustaría eso, pasar como la barrera del internacional, ser una empresa sostenible, que es capaz de autoabastecerse y vender, que al final es para lo que estamos. Y sobre todo, que en el futuro, me has preguntado en ese futuro lejano, que estuviésemos todos muertos, hubiese una pieza, por lo menos, en la que dentro de muchos años funcionase, no fuese necesario analizarla dentro de su contexto, sino que hubiese conseguido ser atemporal. Pepa, vete a estudiar fuera.